El futuro que no viene del pasado... Yo no soy quien para dar consejo, no sé dar consejo, claro. Pero simplemente te estoy preguntando si a vos te parece que me puede hacer bien hacer terapia o no. A mí me parece que sí, que te vendría bien. Convengamos que no estás pasando por un buen momento, así que yo que vos aceptaría. Siempre y cuando Morales no te haya ofrecido esto para tirarte onda vos, viste, como son los psiquiatras. ¿Eh? ¿Eh? Dejate de emplomar, hombre, ¿cómo decís una cosa así? Por favor, Sandro. Ojo, el petizo no está nada mal, ¿eh? No, no me gusta que hagas chistes con eso, mi amor, un hombre casado, un buen profesional. Está bien, claro, no, dale para adelante, dale para en serio. Un profesional que te contenga, que escuche lo que decís, que entienda lo que sentís. Yo eso no te lo puedo dar y las películas de amor tampoco. Además, ya me la vi toda, mami. Gracias. Pero yo te digo una cosa, la maldad de esta mujer, Clelia, realmente no tiene parangón en la historia, ¿eh? Pero ¿cómo le va a echar la culpa a la Betty de haber urdido toda esta patraña sucia para que ella se quede sin su lugar de trabajo? Lo que pasa es que es una calculadora y se cree que todo el mundo es como ella. Eso es lo que pasa, es más fría que una cubetera, mirá. Ahora vos fijate que esta lengua viperina a la larga logró su cometido. ¿Vos te diste cuenta cómo maltrató a esta pobre criatura? Como si estuviera poco con lo de Nebara, pobrecita. Yo ya vengo, ¿eh? Pero ¿cómo venís si todavía no tomaste ni el cafecito? No, es que tengo que salir. En un rato vuelvo. No sé, ahora habríamos dicho algún inconveniente. Yo no. Dale, boludo, no me digas que no tenés, en serio. Le he listado un papel, dale, loco. Sin pedo, papá. ¿De dónde querés la saque? Loco, me dijeron que vos tenés. Dame algo para chupar. Pero si no te dejan tener ni desodorante, a ver. Menos de tener marca, ¿entendés? ¿Vos no tomás, loco, dale? Bueno, andas, pídale a los enfermeros que te den más pastillas. O que te inyecten. ¿A qué te reí, Tarado? No quiero esa mierda, quiero merca. Bueno, te digo la aposta, papá. Acá la única manera de conseguir merca es que te la traigan de afuera. Un familiar, un amigo, un compañero, cualquiera. Pero para eso te tienen que habilitar las visitas, chiquilín. ¿Qué van a habilitar las visitas si me hiciste romper la cabeza contra la pared, boludo? Yo las mandé al frente a todos. ¿Qué me van a habilitar? Capaz que... ¿Qué, qué? ¿Qué? Si querés tengo un poco de cascara de banana seca. ¿Cómo te vas a cagar, boludo? Pero Gil, nosotros la fumamos acá. No hay cómo fumar falso, pero mejor que nada es. ¿En serio? ¿Pega? ¡Pega! Bueno, dame. Ahora no. Esta noche. Pero tenemos que conseguir fósforos. Si no... Cargas con tu pena Pero puedes tirarla Mira, no vas a asomar Esta pena por siempre ¿Hasta cuándo seguirás? Llorando sin parar Llorando sin parar Está bien Ya está bien Total, puedes tirarla Siempre hay tiempo Para encontrarla de nuevo Mira No vas a asomar Esta pena por siempre Hasta cuándo Llorando sin parar No, 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 no Quiero hablar de nosotros tres De vos, de mí y de Guevara Bueno, te escucho Bueno, yo Estuve pensando mucho y Y había Tomado la decisión de olvidarme Que los vi juntos besándose Entonces Pensé En arreglarme con Guevara Por eso lo llamé a Corrientes Y fui yo la que lo llamó Pero Ahora pasaron otras cosas ¿Qué cosas? Otras cosas no tienen importancia Tan graves como lo tuyo Entonces tomé una decisión Y es que no quiero saber Nada más con él Qué loco, ¿no? Yo siempre supe Que con Guevara Íbamos a tener una relación Difícil Es más Incluso pensé Que podíamos terminar mal Pero nunca me imaginé Que fuera así tan rápido, ¿no? Y por cosas tan Tan miserables Betty, no sé De qué me estás hablando Qué fue lo que pasó Lo que yo estoy hablando Es que si vos Te bancás la forma de ser De Guevara Dale para adelante, vieja ¿Qué está diciendo? Yo Me borro Porque para mí Es un precio Demasiado alto Pero Betty, Guevara y vos Guevara y yo No podemos vivir juntos ¿Entendés? Lo que más me jode De todo esto Es que vos y yo Hayamos tirado nuestra amistad A la basura Por un tipo así Es eso, vieja Si Guevara te interesa Es tuyo Te lo regalo Veinte años Cosidos a retazos De urgencias De simulos y rutinas Veinte años Cumplidos en mis brazos Con la carne Del alma de gallina Veinte años De príncipes azules Que se marchaban Antes de llegar Veinte tangos De mansi En los baules Veinte siglos Veinte siglos Sin cartas De papá De González Catán En colectivo A la cancha de boca Por laguna Va soñando Hoy ganamos el partido La niña De los ojos De la luna Los muchachos De la doce Más violentos Cuando la jonan En la bombonera Le piden A la virgen De los vientos Que le levante A Paula La pollera Le apropada Le apropada A Paula A la min D arriba